tumba en la reforma al viejito obviamente está temblando está con diarrea y aparte está muy muy preocupado pero además el gobierno de españa le responde y le responde fuerte no se le olvide bueno más bien será que andrés manuel lópez obrador sabe que en españa hay una monarquía porque estos idiotas invitan nada más por supuesto el presidente a felipe cuando a sánchez cuando evidentemente a quien hay que invitar es primero al rey y a todo el gobierno español pero acaban haciendo su ridículo ridículo mundial quien da una lección increíble de lo que es la libertad y los verdaderos derechos del pueblo es javier miley que deja impactada impactada a la onu y así hoy amigos tenemos aquí mucha muchísima muchísima información así que por favor no se despeguen empezamos